¡Suscríbete al canal! 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 y luego fui a la otra prueba que quedaron como 90 jugadores más o menos y de esos 90 lo reducieron a 30 jugadores me acuerdo bueno, dentro de esos 30 estaba yo y al final quedamos, escogieron a 5 y bueno ahí después dejé la escuela allá de Peñalolén y me incluyeron al CP95 que se llamaba ¿siempre fuiste lateral? no, no, no yo jugaba de volante por izquierda ¿ya? siempre fue de volante por izquierda me gustaba mucho hacer goles llegar al arco rival más fácil tener menos preocupaciones defensivas y todo el tema y bueno, llegué ahí estuve desde los 9 años y a los 12 años tres veces si no me equivoco fuimos a un campeonato de Argentina en ese campeonato de Argentina el que jugaba de lateral no anduvo bien no anduvo bien lo sacó del equipo y como yo jugaba adelante de él de volante por izquierda me hizo jugar ahí y anduve bien y desde ahí ¿qué hay? fue Luis Pérez Lucho Pérez el histórico de la 91 que me puso ahí así que ahí estoy hasta el día de hoy sí, pues me imagino que entonces a él le debes la posición en la que estás pues generalmente uno siempre pregunto eso porque generalmente los futbolistas no comienzan siendo la posición que son hoy día sobre todo los arqueros los arqueros a veces como de chiripa que entran al arco generalmente sí, ¿no? y lateral también si te dais cuenta hoy en día los laterales la mayoría jugaba adelante jugaba de puntero y lo transformaron lateral tú mismo lo dijiste todos quieren hacer goles cuando chicos cuando uno quiere jugar y quiere hacer goles entonces siempre va arriba bueno, en esa foto incluso jugaba arriba jugaba de puntero en esa foto en esa foto que está ahí bonito recuerdo bonito recuerdo, sí ¿cuál era tu generación de Colo Colo para que la gente sepa está conectado la que no sabe cuál era tu generación lo que estaban ahí? mira, esa foto tú decís de esa foto o de de cuando llegué a Colo Colo fui creciendo la sub-11 sub-10 un poco vamos a ver ahora sí ahora sí está todo bien se había se había pegado no sé si está bien ¿me escuchas bien? sí, sí, sí ya, perfecto ¿tú? sí, te escucho bien te digo la generación de esa de esa escuela porque ahí estaba la escuela de Peñolén esa foto ya o las categorías no, las categorías de Colo Colo ya cuando llegaste sí, sí mira, yo soy de la generación de de Camilo Rodríguez que hoy día está en Everton de Nico Orellana de Dylan Zúñiga de Pablo Soto un arquero que que también alcanzó a debutar ahora está en Fernández Vial creo el cantante el cantante sendo music sendo music sí tiró sí tiró una canción ahí no sé qué se cree pero pero qué más el Pancho Lara que también jugó un tiempo en Colo Colo qué más bueno Jorge Araya que está en Palestino Daniel Malwez sí sí todo ello oye bueno estaba hablando de este paso por por las generaciones mira ahí está escribiendo Emilio Hernández por ahí sí te pide llegar al debut también hablemos de tu debut cómo se produjo porque primero jugaste en el equipo veo en la filial sí en el tiempo que colocó lo tuvo filial jugué jugué un par de partidos ahí y ahí después subiste al primer equipo y pudiste debutar contra Everton si no me equivoco cómo fue ese momento porque me imagino que te pasa un montón de cosas por la cabeza sí sí incluso es un poco lo que dice ahí Emilio fue fue emocionante fue fue inesperado en realidad porque nunca me esperaba siempre de mi generación jamás fui y de repente uno duda en en debutar o no o sea en llegar a debutar es difícil pero gracias a Dios se me dio la posibilidad se me dio la posibilidad anduve bien en los partidos de filial fueron importantes y ahí me subieron al primer equipo bueno ahí estaba Emilio estaba Cariño Muñoz también que está hablando ahí esa foto que puse es de tu debut sí 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 en no me acuerdo el día pero sé que fue en junio harto frío creo que fue el 16 algo así sí ahí no me acuerdo no me acuerdo que creo que la Bruna había renunciado sí puede ser y llegó creo que y estuvo de interino el profe Hugo y después llegó Gustavo sí sí y bueno el profe Hugo me conocía de chico me dio la la oportunidad la posibilidad de de llevarme a la banca de llevarme a la banca ya con el hecho de ir a la banca y ir citado ya para mí ya era un sueño y para mi familia y y íbamos ganando creo que íbamos 2 2-1 2-1 creo fue 3-1 ese partido sí fue 2-1 entro y y no me acuerdo si Carlitos Muñoz o Felipe Flores hace el 3-1 y es más no debuté de lateral entré de volante central en ese partido ¿quién era el lateral ahí? no me acuerdo puede ser creo que estaba jugando Lucas Domínguez parece ah ya perfecto puede ser creo puede ser no y Felipe Flores o Galito no me acuerdo hace el gol y se escucha ese ese grito del estadio y aparte la emoción ya de debutar sentir eso fue lindo fue lindo son cosas que quedan guardadas para siempre mira y tu cara en esa foto lo dice todo ¿cómo? si en esa foto lo dice todo no feliz oye ¿cómo es esa anécdota que te dijo que está escribiendo Emilio que te va a dejar al metro? si Emilio bueno estuve entrenando en el primer equipo y todo el tema y y yo andaba en metro o sea no tenía auto nada y y ahí en ese trayecto del monumental a pedrero al metro o al paradero un tiempo era complicado robaban asaltaban a los chicos todo el tema entonces uno siempre trataba de de pedirle a alguien que lo llevara o o mostrar carita de pena para que la llevara y y Emilio bueno Emilio una gran persona siempre fue así jamás fue mala leche con los chicos nada siempre humilde y bueno por algo hizo la carrera que hizo y y él me llevó me dijo Luchito yo te tiro al metro vamos y ahí me llevaba al metro yo iba enamorado aparte en un auto o sea tuvimos un auto con un futbolista que que es un crack y todo el tema fue lindo y agradecido de él siempre contamos la misma anécdota con él oye ¿te acuerdas de tu primer gol en Colo Colo? sí con Ranger vamos a poner la foto que también la tengo para adornar un poquito ahí está sí con Ranger me olvidaste con todo hay fotos donde un desabogo total sí sí no incluso hay un es linda esa foto y ese momento porque hay un un video que muestran a mi papá en Rapa Nui poco menos casi se cae celebrando el gol entonces siempre lo veo en internet ese gol por lo mismo porque sale él ahí y todo el tema no hay la emoción la emoción ahí se muestra en la foto o sea no sé no sé qué estoy haciendo aparte estaba estaba Felipe Flores estaba Carlitos Muñoz estaba Lucho Mena Chapita Fierro o sea ¿qué decir? uno nunca se imagina jugar con con esa clase de jugadores oye de pura curiosidad ese estampado venía o tú se lo pusiste en la camiseta de atrás no esa esa camiseta me la pasó el utilero el utilero me la pasó venía venía así nunca había visto estas como poner a ese tipo para con un no 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 extraño sí yo creo que eran humbro blanca y la utilería le puso el el parche ahí de la insignia del colo oye bueno oíste esto fue en el año 2013 empezaste ya a sumar minutos llegó el profe Gustavo Benítez donde la situación se empezó a tornar ya un poco compleja en ese colo-colo que que sufrió de hecho había titulares que colo-colo estaban en zonas de descenso cuando perdieron con Deportivo Pasto era como colo-colo eliminado con Deportivo Pasto y zona de descenso en Chile ¿cómo fue ese momento para ti que eras bien joven? mira el tema ese es los momentos difíciles lo que he aprendido siempre les cae un poco más el peso a los jugadores a los jugadores grandes a los jugadores adultos yo estaba recién empezando a jugar para mí la verdad que no era un tema el decir pucha estamos mal yo quería jugar no más quería entrar a la cancha quería hacerlo lo mejor posible por el club que me abrió las puestas y demostrar al profe y todo el tema pero si fue una situación una situación difícil me acuerdo que que habían algunos jugadores que decían que lo amenazaban que no podían salir era complicado pero como te digo siempre ese peso lo cargan los jugadores los jugadores más grandes pero yo yo quería solo solo jugar solo jugar y y gracias a Dios lo pude hacer oye ¿cómo era el profe Gustavo? porque su segundo paso en Colo-Colo no fue tan bueno obviamente el primero era difícil de superar porque fue tricampeón ganó un montón de Copa Chile ídolo con los bolinos pero el segundo paso no fue tan 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 bueno ¿cómo era contigo por lo menos el profe? mira conmigo siempre fue fue muy muy decente fue muy muy piola no era la verdad que nunca no recuerdo alguna vez que lo haya visto enojado gritándole a alguien si comparamos los los estilos de juegos que que hoy en día tienen los equipos si era diferente era diferente era el típico entrenador más a la antigua como se dice no era tanto de presionar y esas cosas era más de de tener un equipo ordenado los entrenamientos si eran intensos pero pero no la verdad que yo creo que fue fue eso o sea aparte del mal momento que estaba pasando con Colo-Colo la presión que tiene que haber sentido de él también tiene que haber sido difícil oye te llevo bueno pasamos los momentos malos y vamos a los momentos buenos rápidamente que es al siguiente semestre donde bueno en el 2013 ya asumió Héctor Tapia demostrando un poco que este plantel podía podía hacer algo más le ganaron a la U después jugaron contra la Nubilense el último partido también si no me equivoco y después comienzan esta este campeonato donde Colo-Colo finalmente baja la estrella de 30 y tú eres estás en el top 5 de los jugadores que más jugó ese campeonato si no es menor fuiste el lateral discutido de ese Colo-Colo sí sí mira antes de eso yo había dejado de jugar fútbol por problema había dejado de jugar y y profetito fue súper importante ahí él me motivó un poco a a seguir dándole a seguir jugando jugármela y él me dio entre comillas la oportunidad de también hacer eso por eso le agradezco también todo a él cada vez que lo veo le agradezco ese tema a él porque fue súper importante para para yo poder jugar y demostrarle que podía hacer bueno también tuvimos la llegada de Esteban Paredes de Julio Barroso del Pajarito fue fue un equipazo que entre comillas se armó se armó porque venían al final todos de afuera entonces venían con otra jerarquía otro nivel y ¿qué hubo demostrado en ese campeonato? ¿qué hubo demostrado? yo gracias a Dios pude ganarme el puesto a a base de sacrificio de esfuerzo como lo como lo hacen todos y y se me dio todo en ese campeonato gracias a Dios pude también hacer goles que de esa foto en Coquimbo ahí hiciste dos si no me equivoco hice dos contra la cadera hice dos y la verdad que fue fue por algo ese gol en realidad porque yo en en ese equipo eh sí gracias a Dios lo hice bien pero no era un lateral que o sea no era por mi banda no era como todos los ataques siempre los ataques eran por chapita por fierro yo era más de estar un jugador ordenado cachai típico cabro chico que quiera hacer las cosas ordenadas y eso y justo ese partido el segundo tiempo se lesiona fierro en el primer tiempo terminando el primer tiempo se lesiona y en el entretiempo el profe mete a a Toro del lateral derecho y como Toro era central a mí me dice Lucho necesito que en este partido te vayáis con todo que ahora sí que te vayáis con todo me dice y justo hago dos goles imagínate y termino haciendo un gol que el chapa me da un paso al lado casi de nueve yo entonces fue lindo ese partido y ese campeonato en realidad fue lindo porque cinco años Colo Colo no salía campeón salimos campeón tres tres o dos fechas anticipadas y fue lindo aparte pudimos salir campeón en casa con el estadio lleno la verdad que fue una linda bendición de Dios siempre le agradezco a Dios por vivir eso porque no cualquiera puede vivir eso no para nada y era una estrella que se buscaba desde mucho tiempo era una maldición que todo era una estrella que empezaba a lograr pero antes de seguir hablando me llamó una atención una cosa que dijiste ¿dejaste el fútbol de lleno? ¿pudiste dejarlo en algún momento? ¿dejar de ser futbolista o fue por algo? sí la verdad que en mi etapa de cadete y de estar alternando con el primer equipo varias veces dejé de jugar tenía esa entre comillas depresión de de los de los problemas que pasaba en la casa y todo el tema mi decisión era como dejar el fútbol como que me desquitaba un poco con eso gracias a él nunca por los problemas me fui a la droga o al alcohol y esas cosas siempre era como dejar el fútbol y en mi etapa de cadete muchas veces lo dejé dejaba de ir a entrenar dejaba de jugar incluso ese cuando debuté con el profe Hugo dos partidos después de eso o tres no me acuerdo bien Colo Colo jugó con la U en el Nacional que fue cuando perdió con gol de Charlie Arang que el último minuto no sé si te acuerdas sí estaba todo largo ya ese ese clásico lo iba lo iba a jugar yo el profe me había dicho que iba a jugar yo y todo y y por cosas que pasaron al final dejé de jugar y todo el tema por eso te digo que al final después fue importante el profetito para ¿y qué te dijo el profe? ¿el Héctor? no o sea que tenía todo para para triunfar para para jugar en Colo Colo que que no no fuera tonto que los problemas todas las personas tienen problemas todo hay personas que tienen peores problemas que uno y uno de repente se queja por tonteras más que nada abrirme los ojos y al final uno es chico y y de repente uno se lleva se deja llevar por la emoción entonces él fue importante y y al final dio fruto dio fruto con ese campeonato que que va a estar grabado en el corazón siempre oye ¿cómo es compartir con Paredes Valdez Barroso si uno uno va a ese equipo uno se lo sabe de memoria uno era justo Villar era Fierro era Barroso Viste tú Paredes Valdez Vecchio Fuenzalida Flore y Paredes era un equipo por donde se lo mire Flore asciernaba siempre con con Juan Delgado con Juan Delgado verdad verdad ahí estaba la lucha del puesto esos dos si no era un equipazo yo lo ve un equipazo la verdad que fue un equipazo y estaban todos los jugadores por así decirlo en su mejor nivel el el camarín era extraordinario aparte que teníamos una muy buena banca prácticamente no habían juveniles en la banca o sea estaba Jason estaba estaba Toro estaba Olivi Emilio también Virangosi Emilio fue fue un buen plantel en realidad más que un equipo fue un buen plantel y y cuando el plantel está contento y está feliz al final queda demostrado un poco en en la cancha o sea al final es así tú le dijiste oye cuando llegó Paré y viste que se puso la 30 en el camarín no le dijo nada porque se puso la 30 porque igual llegar y la presión de no me pongo la 30 porque nosotros vamos a bajar la 30 este año sí o sea cuando Paré dijo eso todos dijimos ya este se va a echar al equipo es porque lo íbamos a hacer si al final todos sabemos lo que era Paré aparte ese campeonato salió goleador no sé con cuántos goles el último partido incluso hizo 5 entonces obviamente que Paré fue importante ahí sí obvio oye has intentado alcanzar darle un pase para decir por lo menos yo y Sectoria le pude dar un pase al goleador del campeonato nacional sí por eso el último partido con Ñeulense ya le di el creo que fue el 4 a 0 un centro la pinché fue golazo o sea puedo decir que aporté con un pase ahí va para los 2.16 oye esa esa 3 a 30 tenía alguna cabala o no alguna música de que se escuchaba porque se veía la unión de equipo era muy buena sí sí no no cabala no 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 el tema era ese era el el compañerismo la unión de de plantel de jugadores la confianza el uno del otro el que entraba aportaba me acuerdo de un partido con O'Higgins que ese fue el único partido que no pude jugar por una lesión en la rodilla Matías Virangosi al final terminamos ganando ese partido por él por una jugada que hace en la orilla y le da un centro a Baeza entonces todos los que entraban al final apostaban y el que entra mejor dicho es para solucionar el problema que hay en la cancha así que ese fue más que nada el motivo de poder salir campeón de esa manera porque al final cuando todo calza y sale todo perfecto y perdieron un partido si no es menor tampoco perdieron un partido ganaron 15 no ganaron 14 y empataron 3 y el partido que perdieron fue contra con la bestia negra entre comillas de ese tiempo de ese tiempo sí 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 me acuerdo sí perdimos en el monumental 2-1 2-1 sí 2-1 2-1 era bueno un equipo que tú lo dijiste oye molestaban a Felipe Flores por eso el de los goles es importante porque siempre estaba ahí contra Aude contra la U contra Coveloa metía a veces siempre estaba el gol importante el que marcó la 30 o más encima la verdad que con Felipe Flores tengo una muy buena relación para mí es un muy buen jugador es un jugador que que te aporta mucho siempre lo critican se ríen de él pero al final siempre termina dándote cosas que no sé hace unos golazos que tú te preguntás cómo lo hizo como compañero siempre alienta o sea nunca mala leche y sí obviamente lo molestamos porque al final el pibe es un personaje del fútbol no sé te transmite eso alegría risa aparte que se perdía los goles más fáciles pero hacía los más difíciles o sea yo me acuerdo un gol que le hizo a Udatz en la primera pero ese gol no sé cómo lo hizo entonces aparte que después empezó a tirar besos para todos lados entonces es un chiste oye bueno celebraron ya hablamos de ese de ese semestre que fue bonito pero después llegó Jan Bossellur y te costó un poco agarrar Jan Bossellur llegó para ser titular y era tu puesto entonces cómo se dio eso cuando llegó Jan me imagino que igual lo viste con una cierta oportunidad de mejora por tener a Jan ahí que era que era el gran lateral izquierdo pero igual de Jan obviamente él viniendo de Inglaterra y yo recién empezando a jugar a ganarme un puesto ahí y que él llegue tenía cero chance de competir con él eso me más que decir voy a aprender de él y eso yo lo miré más que nada como pelear el puesto en realidad porque así el fútbol siempre sanamente pero pero tuve una baja ahí anímica o sea me me decaí un poco y eso me llevó a bajar el rendimiento y cuando bajáis el rendimiento en Colo-Colo en cualquier equipo te sacan si al final es así tengo que reconocer también que bajé mucho el rendimiento de lo que venía haciendo y a poco empecé a jugar menos y y eso también me llevó a tomar la decisión de buscar una salida Jan Jan te aconsejó en algún momento te aconsejó cómo era la relación con Jan tú con Jan no yo con Jan la verdad que nunca tuvimos una una relación como que él me aconsejara o algo así no tuvimos mala pero no una relación de de como se dice que típico que te apadrina o sea como que te dice esto y esto no al final fue una relación de de compañero nomás jugó él yo iba a la banca yo jugaba cuando él lo expulsaban o estaba lesionado pero pero más allá no hablamos si tenemos buena onda si nos vemos nos saludamos todo el tema pero perfecto pero tampoco es que le eche la culpa porque él llegó a salir no o sea al final esto se trata de rendimiento y si no no tenía el rendimiento que para competir con el otro jugador va a jugar el otro jugador que esté mejor y bueno pasó esto y tú dijiste que buscaste una salida y te pudiste ir al CAI te pudiste ir al CAI después ya de unos meses pero me da la impresión a ver de partida me gustaría hacer tu opinión cómo fue tu estadía en CAI si mira busqué la opción de salir por lo mismo porque decía pucha aquí ya hasta allá al final morí anímicamente como se dice y dije necesito una opción para ir y aparte típico jugador chico que quiere le dicen una oferta de otro equipo y se va al final de repente uno no piensa eso y mi estadía en CAI fue cuando llegué estaba muy motivado pero fue difícil ¿por qué? porque un mes antes de irnos con mi señora nos enteramos de que ella estaba embarazada ella se fue embarazada para allá llegamos allá y al final nos dimos cuenta de que era una realidad muy distinta a como lo teníamos pensado o sea de repente uno piensa que es fácil estar afuera que todo es color de rosa y es lindo y hay que hacer un poco más de sacrificio que estando acá o sea ya estáis solos no tienes con quién hablar tampoco me fui en las mejores condiciones como para como para aguantar el chaparrón como se dice allá y fue complicado mi señora embarazada estaba con mucha pena mucha tristeza y y eso también me afectaba a mí me afectaba a mí de repente no tenía ganas de entrenar y todo eso y y eso afectó la relación que tuve con el profe allá tuvimos problemas con él y y a los dos tres cuatro meses buscando devolver cachai devolver si fue fue difícil fue era inmaduro era chico en ese momento me acuerdo que no no estaba mi papá al lado como para aconsejarme o ayudarme en algo entonces fue fue difícil fue difícil yo creo que que me fue mal por eso porque no estaba enfocado al 100 en el fútbol en surgir en crecer porque esos equipos de afuera para que para que un jugador triunfe o sea tienen la manera que entrenan la manera que se alimentan los estadios las cámaras como personas maduramos como matrimonio tuve la como en la foto como trae ahí tuve la oportunidad de jugar con el real y tuvieron el ascenso y también logramos el ascenso logramos el ascenso que que también fue lindo para allá para la historia del Cádiz de la gente así que no igual cosas positivas pero pero lo personal no no me fue bien o sea es claro oye ¿cómo enfrentará el real? mira el real uno uno dice de repente lo ve en la tele y dice es imposible jugar con estos tipos o sea se hacen unas máquinas toda la cuestión pero sabés que jugando contra ellos no tampoco están así si hay hay cosas que como en el tema de la efectividad de pase en que te llegan tres veces y te marcan los tres goles esas cosas sí marcan la diferencia y el tema del físico pero pero tampoco hay algo que que decir es imposible la verdad que incluso fue uno de los mejores partidos que que jugué allá en Cádiz no sé si ha sido por la motivación no sé pero pero fue una linda experiencia lamentablemente no pudimos jugar la vuelta en el en el Bernabéu porque ellos cometieron un un error por secretaría y quedaron eliminados y y pasamos nosotros a la siguiente fácil verdad estaba buscando cuál cuál podía ser la formación te acuerdas de jugadores que viste de Real Night o no sí mira sí mira la formación fue estaba Casillas pero no no Iker el Kiko Kiko Casillas de lateral derecho que fue con el que me enfrenté porque yo ese partido lo jugué de puntero estaba Lucas Vázquez hoy día jugó de lateral también ¿jugó de lateral? sí era un juvenil era un juvenil el otro central y de lateral izquierdo estaba Arbeloa uff de volante central estaba Casemiro equipazo medio campo estaba Isco James sí y ¿quién me era? Llorente que ahora está en el Atlético parece ese era también ese ese también jugó y el y el 9 no me acuerdo no me acuerdo quién era parece que era un juvenil también el 9 bueno y James James Rodríguez también estaba eran puros cracks y me imagino que tenerlo al frente ¿cuántos años tenía ahí? 19, 20 puede ser ahí fue había cumplido 20 había cumplido 20 sí sí no nada que hacer uno juega a play con ellos sí por eso te digo por eso te digo o sea el 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 nerviosismo y toda esa cuestión que te da antes de jugar con ellos y sabes que fue 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 le agradezco a Dios esa oportunidad porque ese partido jugamos lo estábamos nosotros peleando el ascenso entonces jugamos los suplentes de ese partido no jugaron los titulares entonces yo el partido anterior me lesioné no pude jugar que fue dos días antes de ese partido y tuvo que jugar el tipo que estaba compitiendo conmigo y justo me me recupero me alcanso de recuperar y juego yo ese partido así que listo no voy a creer oye dos cosas ¿tu hija nació en España o cuánto estuviste ahí? estuve un año estuve un año incluso mi hija nació allá ¿es española tu hija? sí nació allá porque no no tiene ese esa nacionalidad no España no lo tienes que vivir cinco años para que sea española pero sí nació allá ¿cachai? sí nació allá y nos vinimos cuando tenía un mes de vida no nos regresamos a Chile oye ¿y problema monetario no tuviste nunca nada con el equipo? porque generalmente no 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 ellos cumplieron súper bien con todo nunca tuve problema lo único problema que tuve que no como me viene rápido que ya pudo venirme me quedaron debiendo la la prima ahí por por ascender ah ya entiendo así que ahí nos voy a demandar luego oiga antes de cambiar de tema de esto del CAI ¿pudiste cambiar camiseta con alguien de real? ¿o no? mira ese tema fue fue súper mala leche el DT el DT que teníamos nosotros era un tipo pero pesadísimo era un ogro y nos dijo que no y nos dijo que no nos dijo usted nos pilló cambiando camiseta y y nos van a jugar más y todo el tema o sea más que más que vivir esa experiencia y decir ya aproveche muchacho y todo este tipo quería ganar y era imposible ganar la Real Madrid o sea oye ya saltando esta bonita esta idea en España pero que igual no la pasaste tan bien volviste a Colo-Colo volviste a Colo-Colo buscando una oportunidad y bueno ahí estaba ¿qué cuando volviste? ese día yo cuando me fui estaba a Coto Sierra había asumido el profe Coto verdad y cuando y cuando volví aún estaba aún estaba yo cuando volví hablé con él para ver si me me recibía y me dijo que que claro que que él estaba encantado de que yo volviera y que peleara el puesto y todo el tema así que volví y a la semana renuncia y llega Pablo Guedes ¿tu experiencia con Guedes no fue muy buena? bueno tú declaraste en su momento que a los que no tenían considerado básicamente la relación en alguna con el profe sí la verdad que yo cuando llegué también tenía que renovar contrato con Colo-Colo y todo el tema y cuando llegué él él me tomó en cuenta luego tuvimos un un conflicto ahí en un entrenamiento por por el temperamento de él y mío entonces que fue fue que yo cometí el error y y me quedo como aprendizaje para para el para el resto de mi carrera eh tuvimos ese conflicto y ahí prácticamente me como se dice me cortó o sea eh nunca me dio la la oportunidad de de jugar siendo que a todos se le había dado aparte hubo un problema ahí con el con el lateral izquierdo de repente ponía a su aso de repente a campos al final nunca nunca había ahí un un jugador titular y nunca me dio la oportunidad yo seguía entrenando las veces que me tocaba porque de repente me dejaba afuera tenía que entrenar con el PF o entrenar con los juveniles entrenar con los juveniles sí sí fue fue un tema complicado difícil y y terminé saliendo con lo mismo o sea como que como que salí campeón de la 30 y después como que ya no quería nada más conmigo entonces fue complicado pero jamás he hablado mal de él o sea conflicto que tuve yo he sabido que hay varios jugadores que tuvieron el mismo conflicto pero jamás hablé mal de él o sea como entrenador nada que decir sabe mucho de fútbol que ha demostrado ganó un colo colo título y todo el tema pero el tema como persona es complicado y si no tiene buena relación con él lamentablemente no puede jugar y y te corta es su método eh lo respeto pero obviamente no lo no lo comparto o sea hacer eso con los jugadores creo que está de más eh porque todos están tratando de buscar una una oportunidad independiente eh si se hay titular o o suplente ¿cachai? te mereces una oportunidad creo yo bueno yo creo que también creo lo mismo opino lo mismo que todo por lo menos un jugador tiene que tener la oportunidad de mostrarse de decir acá estoy yo un minuto y te puedo demostrar aunque sea algo en un minuto pero contigo no pasó nada oye eh bueno pasaste antes de te voy a hacer las últimas preguntas de colo colo porque ya después ya no vamos a hablar de colo colo vamos enfocando en tu paso por Wander y Unión eh ¿te gustaría volver a colo colo de partida en algún momento teniendo en consideración tu pasado tu equipo de formación? eh mira yo el el tema con colo colo la verdad que estoy un poquito eh dolido porque eh cuando tuve ese problema con con Pablo Guedes al final nadie de ahí me me bancó como se dice pero si me gustaría algún día volver por el hecho de de mi papá o sea mi papá era un tipo que me llevaba de los cinco años la garra blanca eh fanático de colo colo o sea colo colo para él era era todo entonces él lamentablemente falleció hace un par de años y y sé que hay una foto muy chaca si me levantaba los treinta si o sea sé que si si tengo el día mañana eh la opción de volver a colo colo sé que él estaría feliz de de tomarla ¿cachai? pero pero no 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 apunto yo a irme a colo colo o sea no no quiero demostrar en otro equipo como se dice demostrar todo para volver a colo colo y que ese es mi punto o sea apuntáis más si el día de mañana claro si el día de mañana llego a estar ahí si está la opción de equipo que más tiempo he estado que voy a cumplir ya tres años eh pero no es mi mi prioridad volver a colo colo si volvería volvería no te lo negaría pero si pero no es una prioridad hoy en día como como que ese es mi foco ¿cachai? perfecto oye y la última de colo colo alguna anécdota que puedas contar y que se pueda saber obviamente sin romper el código camarín que todos sabemos que se pueda develar ya un par de años ya de lo ocurrido siempre pregunto lo mismo porque hoy día ¿pero una anécdota mía o...? la que quieras la que te involucra a ti o a algún compañero porque ya sin fútbol lo único que nos queda a nosotros y todos los medios es hablar de anécdotas de cosas que han pasado a ver qué anécdotas puedo contar mira yo yo hubo un tiempo que me hice amigo de uno de unos tipos que vendían ropa calzoncillos y cosas así ¿ya? y y y y claro ellos me decían que era que era todo original o sea que porque a mí no me gustan las cosas tránsugas nada de eso ¿cachai? o sea yo le pregunté bueno le dije me dijo mira lleva estas cosas ya a los chiquillos muéstras si le gustan le empezamos a vender y y y lo hice así le llevé las cosas a los chiquillos chiquillos tengo calzoncillos calvin klein incluso de repente los chiquillos y después me di cuenta de que al final era más chanta que una lavada dos lavadas y y se salía el calvin klein o sea y todos los chiquillos me compraron el pájaro todo entonces eso si le preguntáis a ellos siempre van a decir lo mismo y te tiraban la talla y con dos lavadas y no era calvin klein si por eso por eso entonces es que ahí como el el chanta oye ¿cómo será tu llegada a Santiago Wanders un equipo donde también fuiste campeón y bueno fuiste titular también si bueno después de eso de de Guedes gracias a Dios seis meses sin jugar se me abrió la posibilidad de ir a un equipo grande como lo de Santiago Wanders porque para mí es un equipo gigante salió la opción esa no dudé me fui por un por un año no por seis meses creo que 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 fui y y la verdad que lindo me encontré con gente gente esforzada como es la gente del puerto gente maravillosa la hinchada que tiene Santiago Wanders es de otro mundo o sea que ha demostrado cada vez que que Wanders juega y fue un poco como mi renacer más que nada pues traté de buscar la posibilidad de de ganarme la la titularidad de demostrar el jugador que que estaba haciendo cuando iba creciendo cierto antes de tomar todas esas esas malas decisiones y y fue lindo fue lindo esos seis meses zafamos del del descenso con Cobresal que al final bajó Cobresal pero gracias a Dios nos quedamos en primera y y luego de eso llega el profe Nico Córdoba que yo al profe Nico lo conocía de la de la selección sub 20 que estuvo con nosotros y él me pide que que me quede que me quede con él decidí quedarme seis meses más renové seis meses más con Wander y bueno la verdad que eh nos fue bien y mal bien porque ganamos la la Copa Chile un título que quizás para muchos no tiene importancia pero pero aún así que ha demostrado que al final la gana el mejor si al final está todo el equipo ahí y fue lindo para la gente esa final en Conce que tuvo que viajar en bus o sea la gente forzada la la gente de por ejemplo le va a contar algo súper íntimo o sea la a mí me contaron que la familia de los jugadores de la U viajaron en un charter o sea y la familia de nosotros eh tenían que viajar en bus y todo el tema fue fue sacrificado y por eso fue lindo ese campeonato también porque la gente lloraba lo disfrutó al máximo o sea todos todos creían que la U iba a ser campeón pero 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 ha demostrado que no que al final fue un poco como lo que pasó en la 30 o sea era un camarín súper sano mucha alegría mucho compañerismo y fue lindo ese ese título pero lamentable por el por el descenso o sea eso empaña todo era lo que queríamos era nuestro foco salvarnos y fue fue difícil la verdad que ha sido lo más duro que me ha tocado vivir en el fútbol y aparte que tuve tuve esto de de patear el último el último penal y que me lo taparan y y para mí fue o sea quedé mal o sea imagínate que si te vaya al penal y descender o sea es lo peor que te puede pasar en el fútbol pero pero la gente aún así fue muy buena conmigo la gente siempre me apoyó yo yo quise tenía la opción de volver de nuevo a Wander pero pero tenía contrato con Colo Colo y y también quería entre comillas jugarme una asociación acá y también influyó un poco el tema de de los sueldos y eso o sea siempre hay que llegar a acuerdos y y velar un poco igual con la por la familia pero pero sí quedé triste por eso por el descenso por la gente por el equipo o por el club pero pero que hay una espinita como para para volver para volver y y poder lograr algo importante con con Santiago Wander puedo dar sé lo que dijiste eso de los familiares del auto del charter a mí me me tocó viajar a ese partido por poner la pega y me quedé en el hotel en el hotel en el Diego Almagro que está ahí cerca y están todos los familiares ahí llegaron en un charter y después a mí me tocó ir al estadio cuando en el momento del partido y ver la cantidad de hinchas del Wander no sé yo escuchaba más los hinchas del Wander que de la U porque me sentaba acá porque realmente la hinchada del Wander cantaba pero era una cosa impresionante en ese momento yo nunca había visto tanto hinchas del Wander fuera 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 de Valparaíso fue tremendo de eso sí fue extraordinario fue increíble el sacrificio de la gente loco la la gente de allá la verdad que tiene eso más allá del resultado tiene eso de apoyar tiene eso del sacrificio han pasado por dificultades los incendios los terremotos todas esas cosas y siempre sale adelante por eso es lindo Wander es lindo ese sentir que al final uno se pone a la par de ellos o sea el mismo sacrificio de vida todos vienen de abajo y fue lindo esa final se veía toda para mí fue todo el estadio verde o sea se escuchaban la gente de Wander y fue lindo fue lindo un regalo para ellos pero a la vez te queda ese gustito amargo del descenso o sea si hubiésemos zafado del descenso hubiese sido todo perfecto pero pero al final Dios también nos pone en diversas circunstancias de la vida para para crecer para sacar una enseñanza para hacernos madurar de alguna manera y y lo tomo lo tomo así lo tomo de esa manera de que una del descenso pero pero siempre agradeció de Dios por los momentos lindos que viví ahí te llevo a unir a Española tú lo dijiste muy feliz la unión hace el equipo ha sido el equipo donde más ha estado eres titular también y están haciendo buenas campañas en un equipo grande también como en la unión sí ahí salió la oportunidad de bueno vuelvo a Colo-Colo y y Pablo me dice que me la juegue por el que me quede o sea que no específicamente que me quede sino que que me juegue la opción que él me iba a dar la posibilidad y todo pero dos veces pero por eso yo con ese miedo de decir ya y si pasa algo y si me pasa lo mismo al final no puedo no puedo hacer eso eh tomé la decisión de ir a Unión fue complicada la salida también fue media polémica pero ahí ya te desligaste totalmente Colo-Colo sí ahí me desligué desligué rescindí rescindí contrato y y firmé por tres años por Unión eh llegué a Unión con cuando estaba Palermo Palermo me él me pidió para ir allá así que también es lindo eso o sea Palermo la clase de jugador que que el ídolo que es que que se fije en ti y todo es lindo entonces como te decía estoy muy feliz en Unión Española hemos pasado momentos difíciles momentos lindos pero pero la gente también no es que me importe la opinión de la gente porque al final esto lo hago porque me gusta porque es mi trabajo eh pero sí la gente la verdad que se ha portado súper bien súper bien eh me ha tocado conocerlos a los a los hinchas ellas como son y y aparte como tú dices es un club muy grande que tiene de todo para para poder estar bien feliz tranquilo y y es como estoy hoy en día hoy en día estoy muy feliz en Unión eh un equipo grande que solamente le le falta tener un poco más de orden de orden eh administrativo eh y hacer hacer tomar mejores mejores decisiones para poder lograr algo algo importante si tú lo dijiste en orden administrativo bueno no vamos a hablar de ese tema en específico pero muchos saben lo que pasó de que pasó el querente hace el DT hubo un enredo más o menos oye eh eh cómo están hoy día en Unión cómo entrenan vía Zoom se siguen manteniendo eso se hicieron un examen de PCR ¿cómo están? mira eh desde que empezó la cuarentena eh bueno como todos los equipos también lo sufrieron hubo ese tema de la baja de sueldo y todo el tema entonces no se no se hacían los los entrenamientos eh por vía Zoom eh obligatorio ¿cachai? era nos mandaron las pautas desde el primer día pero pero no había una supervisión ¿cachai? eh de todos los días eh ahora último nos hemos conectado eh ya llevamos un mes una vez a la semana nos conectamos para para entrenar vía Zoom y ahí se va diciendo un poco cómo va el tema del regreso y eso eh hace tres días fuimos a hacernos los los exámenes de PCR y de sangre para para ver el tema ya de la vuelta que creo que está cerca y hoy tuvimos entrenamiento y y y lo más probable es que esta semana o la otra ya podamos volver siempre y cuando el ministerio dé esa orden el gobierno los resultados todavía no lo informan porque igual me imagino que lo van a hacer bueno a lo mejor el club emite un comunicado como lo han hecho todos cuando como digo yo creo que el lunes vamos a tener respuesta ya de de del tema de la vuelta yo creo que si es por un no o un sí yo creo que el lunes ya nos están pidiendo el tema los datos para el salvoconducto entonces yo creo y y Dios nos queda podamos volver esta semana si porque la gente que no sabe la NFP publicó un comunicado si no me equivoco ayer hoy día no ayer creo porque hice la nota que que tuvieron una reunión con con la ministra del deporte que es Cecilia Pérez y están llegando un acuerdo para que cerca de 1300 futbolistas entre primera división y primera vez futbolistas y partes del 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 cuerpo técnico que son 40 por club van a poder tener ese salvoconducto para poder ir a entrenar en en zonas de cuarentena como lo es Santiago que obviamente clubes de región como Antofagasta como Guachipato están volviendo a entrenar pero clubes que que están en la zona de cuarentena no han podido y por eso este salvoconducto así que lo más probable es que pronto haya haya noticias al respecto sí sí como te decía cuando fuimos a hacerlo los exámenes de PCR nos dijeron eso un poco que que la cosa pinta bien lo más probable es que den ese permiso y si es así empezar a entrenar para para que vuelva el campeonato y también es por un tema de de la gente o sea por un tiempo no se va a poder ir al estadio la gente que vende y eso pero pero más que nada para eso también es importante que vuelva el fútbol para para que la gente vaya a trabajar porque hay gente que trabaja también ahí y para nosotros o sea y para la gente en general si al final el fútbol es algo que te alegra que es algo de emociones entonces es importante que vuelva y yo creo que lo más probable es que vuelva la otra semana perfecto oye me voy a aprovechar de colgar de un comentario que pone Bastián que es jugador de selección justamente te quiero llevar a eso de la selección a ver has sido titular en donde has estado has sido titular en Colo-Colo has sido titular en Wander eres titular en Unión ¿por qué crees que no te llaman a la selección chilena bueno has tenido un llamado a microciclos donde estuviste donde participaste con varios jugadores de Unión pero un llamado ya real de la selección ¿por qué crees que no se da? Sí mira gracias a Dios he sido titular en todos los equipos que he estado la verdad que me siento no un jugador de un jugador de nivel de tan alto nivel porque estoy soy chico todavía tengo muchas cosas que mejorar pero si uno como lo dije hace un tiempo en una entrevista uno sí espera que te den un poco ahí la chance porque uno se pone a ver y de repente le dan la chance a otros jugadores que también tienen su mérito y está súper bien que le den esa chance pero pero como te digo de repente uno necesita una oportunidad para demostrar eso me tocó ir a los microciclos donde sí son son buenos pero pero entre en el lunes martes y miércoles o sea tampoco es donde no hay un proceso o partidos amistosos con gente local no sé yo encuentro que para hacer el tema del recambio y eso se necesita un poco un orden y creo que que ese orden no no está hoy en día por eso es importante salir salir de Chile por lo mismo para tener un poco más de peso para tener otro ritmo otra experiencia y y si el día de mañana me toca la posibilidad de de que me llamen ya de forma más formal estar preparado y ya no soltarla más ¿cachai? o sea mi intención no es ir a probar suerte o ir a la selección y hacerlo mal y al final chao ya tuviste la oportunidad mi idea es llegar como un jugador maduro y llegar con un potencial mayor a ver yo hablando desde obviamente de mi punto de vista y de opinión personal que yo tengo ya sin la sin la salida digo con la salida de Jan Bosujur siempre ha sido una plaza complicada el lateral izquierdo siempre dice que Chile no tiene el lateral hasta que apareció Jan y hasta que apareció Mauricio Islas que son parte de la generación dorada pero ahora que no está Jan siempre ha habido un problema si no es Jan era el Keno y si no es el Keno apareció Mico y ahí cuento paro de contar está Parot y te llamen para poder dar la oportunidad como tú lo dices entre tú y Alfonso están los mejores laterales del fútbol chileno sí bueno gracias primero por las palabras ese tema igual es complicado responder porque al final la decisión la toma el técnico que esté a cargo él sabrá qué tipo de jugador quiere para su equipo para la selección de repente hay gustos quizás hay entrenadores que prefieren las laterales más más defensivos que se queden más que curan el puesto hay otros que que necesitan eso que tenía Jan y Mauricio Isla que era de ir al ataque de mandar buenos centros ser más ofensivos entonces si me preguntáis eh eh por qué no me han llamado la verdad que igual es difícil o sea tampoco estoy diciendo que no me hace falta nada y que me llamen ¿no? pero pero sí quizás uno de repente se merece una oportunidad eh y y uno trabaja para eso en realidad eh como te decía Walter para mí fue un renacer para agarrar ritmo me dio la confianza y uno en español también lo ha hecho y y me ha ganado el puesto a base de esfuerzo y y uno espera eso pero confío en Dios confío en Dios que que en algún día voy a tener esa oportunidad y y espero aprovecharla de la mejor de la mejor manera oye eh en ese bueno me acuerdo de ese de ese colo-colo que eras tú y Camilo Rodríguez y de hecho eran como los laterales a proyección a proyección del fútbol chileno uno decía está Luis Paella y está Camilo Rodríguez y el costado no promete de hecho fueron seleccionados sus 20 jugaron un sudamericano juntos los dos eh y hoy también han demostrado con creces que por lo menos en el fútbol chileno que pueden rendir sí mira el tema el tema el tema es eh lo que digo yo de repente uno se pregunta por qué llaman a a algunos jugadores y a otros no o sea para mí en Chile hay varios jugadores que merecen una oportunidad o sea por eso te digo que yo creo que sería importante armar un un proceso de de mayor entrenamiento de partidos amistosos porque se necesita saber bien dar la oportunidad a jugadores que que lo merecen cachai que lo merecen o sea si me decís me preguntáis en en un español a qué jugadores podrían tener una chance ahí hay varios o sea está Juan Pablo Gómez que que es tremendo lateral el mismo Misa Dávila que para mí también es un un excelente jugador cachai o sea cumple con con requisitos que tienen otros jugadores que también han llamado entonces de repente uno se pregunta y dice por qué va este y este no pero bueno es un tema que uno no va a saber lo importante cuando se habla de la selección es demostrar demostrar en cancha y y ser perseverante esforzarse el doble mejorar las cosas que uno tiene que mejorar porque siempre tiene que mejorar en algo y y mejorando eso obviamente voy a tener más chances de de poder ser llamado pero pero no no me apresuro no estoy tranquilo estoy feliz en unión espero en algún momento salir para eso para para crecer más como jugador tener otro ritmo y y si me toca la chance de de jugar por la selección aprovecharla al máximo Oye ¿qué fútbol te gusta? ¿a dónde te gustaría llegar? ¿dónde miras? o sea en Sudamérica Europa ¿qué fútbol te gusta o te llama la atención? Mira yo creo que que esa pregunta igual es complicada pero pero si me decís cómo ya llegar a mi a mi sueño a mi sueño es jugar en el fútbol italiano o sea también el fútbol italiano me gusta mucho en fútbol táctico técnico donde los los equipos son muy ordenados siempre ha sido mi sueño jugar en en el Milan siempre lo he dicho y y espero algún día llegar allá pero para eso yo creo que hay que ir de a poco son pocos los casos que saltan a esos equipos grandes no sé Alexi Vidal son pocos también cachai entonces pero todo eso lleva un proceso entonces ese proceso espero espero cumplirlo espero esforzarme para eso y y llegar a ese sueño al final esas cosas si uno se las encomienda al señor uno que es creyente y y es un camino de bien que que quiere Dios para uno Dios va a abrir todas esas puertas a su debido tiempo así que espero en eso perfecto oye para ya finalizar la entrevista porque hemos hablado mucho y he estado muy buena ¿te parece que hago un pregunta y respuesta rapidito? dale dale si no hubieses sido futbolista ¿qué serías? ¿hay tiempo para responder rápido? no 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 puedes pensarlo mira a mi siempre me llamó la atención el tema de la NASA y del astronauta y eso yo creo que me se metió en eso un poco sí ahora si me preguntáis de eso no sé nada pero chicos si me hubiese gustado me tema estudiar eso y ser como ese tipo de de la NASA y toda esa cuestión define a Colo Colo en una palabra grande define a Unión Española en una palabra familia mejor compañero en tu vida futbolística y por qué mi mejor amigo en el fútbol es Luis Pedro Figueroa Lupe que hoy está hoy está en Coquimbo él fue muy importante en mi vida porque fue el que me compartió de Jesús me llevó a tomar esa decisión de de seguir a Jesús en mi vida y y eso me cambió mi manera de vivir mi manera de pensar de proyectarme y y y él ha sido importante hasta el día de hoy y y a él lo tengo lo tengo como mi mejor amigo en el que me dio el fútbol como así decirlo perfecto la mejor camiseta de tu colección la mejor camiseta sí me gusta mucho la de la de la de Wander esa que salimos campeón porque sale como los nombres de todos los socios sí una verdecita es bonita es bonito el diseño y todo el tema ¿qué superpoder te gustaría tener si pudieras elegir uno? ¿superpoder? sí eh volar volar muy bien el compañero más canchero de tu carrera compañero más canchero sí Felipe Flores te lo doy el mejor jugador que has tenido al frente en una cancha me imagino que debe ser alguno del real mejor jugador sí que tú estuviste al frente y oh estoy jugando contra este o el mejor jugador que has tenido al frente mira estoy entre Isco al que he enfrentado Isco y James ¿qué te compraste con tu primer sueldo? ¿qué me compré con mi primer sueldo? no me acuerdo la verdad no me acuerdo hay mucha gente que no se acuerda mucha gente que sí un celular puede ser el mejor entrenador de tu carrera ay estoy mirando Dani no ah y todo entonces para los jugadores actuales siempre esta mira tengo dos mejores entrenadores te puedo decir dos pero como como entrenadores como entrenadores Nicolás Córdoba ya que que fue donde tuve mi mejor año y y el profe Ronald Fuente ya perfecto te digo el porqué porque el estilo de juego que tienen y la confianza que le transmiten al jugador y las herramientas que le dan al jugador para desenvolverse de buena manera en la cancha para mí son son únicas o sea uno sabe muy bien lo que tiene que hacer dentro de la cancha y si te dicen que esto va a pasar pasa entonces esas cosas te hacen demostrar un buen nivel y y crecer por eso para mí son los mejores entrenadores que he tenido aunque muchos no lo sepan eh Luis Pávez estuvo a punto de jugar en algún equipo que estuviste a punto de jugar en San Luis en algún momento en San Luis perfecto en San Luis Everton y O'Higgins muy bien sueño pendiente sueño pendiente salir al extranjero ¿eres de ver series o no? sí muchas serie favorita o la con la que estás pegada en la actualidad ahora estamos con mi señora estamos viendo Dark Dark ¿en qué temporada van? vamos en la nos falta un capítulo para terminar la primera recién lo que pasa es que yo yo la había visto pero pero la estoy esperando a ella para que empecemos a ver la 2 y la 3 juntos con tanta cosa que pasa unos días sí es más real la cuestión hay que verla con libreta son muchos personajes son muchas familias películas favoritas son como niños para reír muy bien ídolo de infancia ídolo de infancia sí mira mi ídolo cuando chico que después dejó de ser mi ídolo pero mi ídolo fue siempre el Mati Fernández siempre fue mi ídolo porque jugaba adelante como yo ¿cachai? pero ya cuando pasé para atrás ya como que dije ya no es mi ídolo porque no es mi oposición o sea la idea de un ídolo es como compararte con él sí es verdad acá te comprometo un poco haces un asado y tienes que invitar a 3 ex compañeros o actuales compañeros ¿a quién invitas? ya invito a voy a invitar a actuales de mi equipo voy a invitar al Juanpa al Misa ¿ya? y puedo invitar ¿qué más puedo invitar ahí al al monito ya al monito Sánchez que tiene la talla te lo iba a preguntar ¿al mono no? ¿va la talla? sí el mono es un niño ¿está adicto al Instagram al mono? no el mono está en su mejor momento son como niños ¿viste la película son como niños? está el mono bueno y Luis Pávez ¿cómo te consideras tú como persona? ¿qué eres? yo soy un un tipo tranquilo que no le gusta que no le gusta mucho hablar en entrevistas y eso la verdad que es la primera vez que lo hago un tipo fiel a Dios amo a Dios estudio su palabra con errores con fallas pero siempre tratando de agradarlo a él en todo siempre alguien que quiera ayudar al resto siempre trato de ayudar y como jugador siempre tratando de aportar al equipo de de tener buen buen compañerismo con los otros así me definiría yo al final el amar a Dios y amar su palabra te llevan a a tomar buenas decisiones a amar al resto que es importante y y como te decía el creer en el Señor y aceptarlo en mi corazón para mí cambió mi vida ¿cachai? entonces ese es el foco de todo en mi vida de Dios perfecto oye Luis de verdad agradecido por esta hora 20 que estuvimos conversando que fue se pasó rápido se pasa rápido a mí me pasa a veces que no me doy cuenta pero bueno muchas gracias de verdad agradecido por este tiempo y de Colo Colo de Lombón tienes muchos muchos seguidores que te quieren y siempre están ahí así que de verdad muchas gracias por este tiempo no gracias a ti gracias a ti yo no soy mucho a hacer esto pero pero de repente es bueno hablar cosas de fútbol distraerte un poquito y y agradecerte agradecerte por esta entrevista uno trata de serlo lo más sincero posible y y gracias también al cariño de la gente de unos primos que estaban ahí hablando entonces eh nada eso eso muchas gracias y espero y espero lo hayas pasado bien también si no no bien 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 así que me quedo atento para cualquier cosa yo feliz y gracias a ti y y también gracias a la gente por por sus lindos comentarios que Dios los bendiga a todos muchas gracias y espero volver a verte por lo menos que sea en una cancha de fútbol eso esperamos eso esperamos un saludo chao chao que estén muy bien ahí está sacamos la foto conversación de todo con Luis Pabez lo tuvimos ahí en vivo y en directo muchas gracias por la sintonía ya lo vamos a dejar hasta acá porque ya estuvimos completos así que muchas gracias mañana se viene otro ex Colo Colo que también compartió con Luis Pabez así que atentos atentos lo vamos a anunciar el día de mañana porque vamos a estar con otro ex Colo